está sintonizando el canal del señor mayer si en esta oportunidad te voy a compartir una nueva actualización de goku esta figura hace unos años fue muy deseada inclusive cotizada porque a diferencia de otras figuras esta traía su traje en tela lo cual es un plus es algo sofisticado aunque sea un bootleg el encontrar una figura que tenga estas características prácticamente es lo mejor te voy a enseñar la primera vez que vimos esta figura como puedes darte cuenta bueno esta primera figura el pintado no fue como que lo mejor en los ojos pero por lo que estoy viendo es el mismo molde inclusive el mismo tipo de tela y demás bueno pues éste lo han vuelto a sacar después de que se había agotado ya desde hace algún tiempo nosotros le habíamos hecho su reseña pertinente lo que puedo ver en esta figura es que ya no tiene la cinta de igual manera que por ejemplo la cinta de la primera figura esta que vemos aquí creo que aquí es más fácil ver que usted podía hacer el nudo y que tuviera la cinta de esta manera en esta oportunidad bueno le han puesto una cinta que tiene vielcro la ajustas de una manera que quede de esta forma así como tipo oriental no como tal como es goku así con la cinta como de karate digamos algo así esta es una adaptación porque es muy fácil que se caiga la cinta entonces me dieron esta más para podérsela pues bueno es cuestión de arreglársela para que quede más perrón dentro del mundo del coleccionismo si algo podemos ver es que cuando una figura tiene tela es realmente una plusvalía porque es una hechura aparte la tela es muy importante en los coleccionables desde mi punto de vista y que el bootleg nos ha compartido o los fabricantes y diseñadores han compartido varias figuras que dentro de la tela este han hecho sus accesorios en qué casos bueno por ejemplo las capas o algunas otras indumentarias que los llevan por ejemplo en este caso un goku que padre sería que sacaran un goku o una nueva actualización de un tamaño mejor de 30 centímetros y que tuviera tela eso sería maravilloso podemos ver que bueno prácticamente es un traje que está en dos piezas bueno mira en qué me refiero dos piezas le quitamos la cinta y aquí tiene también vielcro es decir es el chalequito ya lo vamos a checar yo no recomiendo que hagan esto porque se llega a fregar pero sin embargo ve la parte interna a ver vamos a apreciar aquí con el saiyajin cómo está con todo lo que da viendo cómo se empieza a brillar padrísimo doctora terror aprovechando la reseña que te parece esta pieza cita los tonos metálicos que tiene en la parte de abajo bueno yo no había podido ver esos tonos metálicos pero brillan de sobremanera y el color rosa en el cabello está padrísimo exacto aquí por ejemplo lo podemos ver en esta versión tipo rose está rosado si eso y eso porque muchos tractores por aquí por eso se rosa pero también algo que a mí me fascina es esto o sea tú qué piensas de las figuras con esta hechura este doctora terror bueno pues mira por el lado femenino así empezaron las barbies uno quería tener barbies precisamente para poder hacer su propia ropita fabricarla y aprendías a cortar a bordar a coser etcétera entonces creo que es muy atractivo el que tengan este tipo de hechura de ropa real aquí tiene el detalle del velcro como bien mencionaste y bueno me llama la atención que hasta las cejas son rosas sí efectivamente la pintura se mejoró diversa a diferencia de la primera versión pero está padrísimo esto mira el que tenga todo todo el traje en metálico tipo azul cobalto esta es una parte la otra parte de una pieza es lo que es este pantalón entonces está con este poder este destello que estás viendo es porque es un súper saiyajin no sé podríamos dejar uno afuera sin no no yo creo que no es que no se puede desperdiciar la tela que uno diga no mira es que éste le vamos a quitar esto para para que llame la atención esta parte metálica necesitan sacar más saiyajins de esta manera mira estamos haciendo el poder súper saiyajin aquí en pantalla espero que si se pueda ver cuando terminemos de editar este vídeo queda de esta forma y aquí el pantalón bueno si lo presenta apreciamos bueno es que ya le cerré viene en una costura para que no sean de ahí jalando chispando es una maravilla nada más se le pone la cintita y esto es lo máximo rápidamente bueno si no habías visto ese vídeo te voy a mostrar que tiene articulación lo que viene siendo la cabeza también vamos a ver que se le mueven los brazos estamos hablando de articulaciones sencillas mira por si fuera todo y que uno no pensaría se le mueve lo que es la cintura de hecho las piernas no pero si se le mueve esta parte que también viene metalizada en los comentarios por mí que te ha parecido esta figura mira que qué padre de verdad que pueda salir nuevamente esta actualización con tela que bueno rápidamente te comento que en esos años de verdad que mucha gente lo andaba buscando y se agotó no habían salido tantos tal vez ahorita si puedas tener la oportunidad de conseguirlo sígueme en todos mis vídeos suscríbete para que no te pierdas todo lo que sacamos y bueno iremos sacando diferentes temas de coleccionismo reseñas y otras cosas más nos vemos muy pronto y hasta la próxima